¿Qué es la comunidad del Espino? Que pueda tener bienestar para su futuro. Nos hemos puesto de acuerdo las distintas carteras de Estado y sobre esa base, esta mañana venimos a solicitar a la Asamblea Legislativa el que se pueda evaluar en la comisión la ley especial para la transferencia y legalización de inmuebles a favor de las familias de la comunidad El Espino, del municipio de Antigua, del municipio Cuscatlán, Departamento de la Libertad. En este sentido, el Ministerio de Hacienda viene a solicitud del Presidente de la República y con aprobación del Consejo de Ministros en Pleno, a solicitarle a la Asamblea Legislativa que se apruebe esta donación a Fonavipo para que luego Fonavipo lleve a cabo el proceso administrativo y de operaciones, el cual le voy a ceder al Ministro de Obras Públicas para que pueda hacer la observación y valoración, comentarios al respecto. Este día nuestro objetivo principal es poder cumplir con una voluntad apoyada por el señor Presidente de la República y todo el gobierno en tanto de resolver una problemática que de todos ustedes ha sido conocida, que es una que nació inicialmente de una disputa entre terceros, pero que de manera, como todos lo sabemos, resolutiva, se nos planteó dar una solución sobre este caso. Queremos decir que este es un proceso que iniciamos ya desde hace algunos años, algunos tiempos, ofreciendo diferentes soluciones de acuerdo a las circunstancias. Estas soluciones han desembocado en una iniciativa que en esta mañana estamos presentando, que es la Ley Especial para la Transferencia y Legalización de Inmuebles a Favor de la Familia de la Comunidad del Espino, del municipio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad, y que de manera sucinta abre el espacio para que estas familias puedan por fin tener un terreno y una propiedad digna de acuerdo a la situación en la cual se han enfrentado. Queremos decir que antes de esto, hay un planteamiento que es bien importante, y es que el evento de ahora es un hito importante en un proceso planificado que venimos realizando de manera coordinada. Después del desalojo de todos conocido, que fue efectuado, que no fue provocado ni iniciado por el gobierno central, pero en cumplimiento a las leyes, estudiamos detenidamente algunas soluciones para esta eventualidad. Y en ese ámbito, con el concurso de los habitantes, que son los principalmente afectados, con el apoyo total del presidente de la República, y esperamos que en esta iniciativa, de igual manera el resto de fracciones puedan unirse, vamos a continuar y a concluir con esta situación lamentable. El gobierno de la República está asistiendo en todos los detalles que legalmente le son posibles, todas las circunstancias dramáticas por las que estas familias están participando, y no vamos a detenernos en este apoyo hasta poder tener una solución definitiva. En ese sentido, venimos animados y apoyados también de manera coordinada con la comunidad para que esta sea considerada y esperamos nosotros pueda de igual manera tener el apoyo del resto de las fracciones y poder tener una solución definitiva. El terreno es el terreno colindante con el lugar que ocupaba la comunidad. No es todo el terreno, es aproximadamente el 45% del terreno, y el terreno es propiedad, hasta que se decida lo contrario, del Ministerio de Hacienda. Las beneficiadas son potencialmente 74 familias, de las cuales 54 fueron desocupadas por orden del juez, y las restantes ya ocupaban el terreno actual. Es importante que se tome en cuenta, en primer lugar, que el terreno nunca ha sido invadido. Las familias ya estaban ahí cuando el terreno donde vivían fue permutado por el gobierno en el año 2004, 2005, 2006, fue permutado con la familia Dueñas a cambio de un terreno por donde iba a pasar la Diego de Holguín. Si la Asamblea tiene a bien hacer eso, Fonavipo es la responsable de parcelar el terreno, de adecuarlo, y clasifican solamente las familias que cumplen con tres condiciones. Haber habitado en el terreno, lógicamente. Dos, presentar un documento del CNR que certifica que no tiene ninguna otra propiedad. Y tres, bajo la condición de que ese terreno no podrá ser comercializado durante 20 años. O sea que no hay ninguna oportunidad de que esto pueda ser utilizado, digamos, de manera oportunista por parte de los beneficiarios, y tampoco de que clasifiquen beneficiarios que no lo ameritan. Hay varios censos que se han hecho con las familias que están en el lugar, y por lo tanto se tiene una información bastante grande. Gracias. 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 Gracias.